No puedo seguir viviendo con María Eduarda. Es ficción, me falta el aire. Cálmate. 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 Señor. Señora, dígame. Por favor, ¿alguna novedad? Señora, apenas tenga noticia de su hijo, yo le voy a pasar la voz. Y hemos peinado la zona más de tres veces. Mire, estamos trabajando. No, señor, mi hijo tiene que estar en algún lado. Por favor, yo no me voy a mover de aquí hasta que él lo encuentre. Señora, no se ponga así, por favor. Mire, en este tipo de accidentes, el 2 o 3% de personas desaparecidas no se encuentran. Su hijo está en ese grupo. No. No, por favor, deje de hablar de mi hijo como si fuera un número. Si nosotras hemos sobrevivido a ese accidente, él también. Él está vivo y nosotros lo vamos a encontrar. Por eso, señor. Permiso, seguiré buscando. Tranquila, descansa, descansa. ¿Qué es eso? Nada. Eso no es, dudito. Sí, comadre. Eso es de mi grillito, de su talla. Es de mi hijito. Esto quiere decir que él no estaba en el bus. Él vino caminando por acá. Sí. Por favor, comadre, prométame que me va a ayudar a encontrar a mi hijito. Sí, comadre. Tenemos que ir a todos los pueblos cercanos. Él se puede haber ido caminando. Sí, pero ahorita es muy tarde, comadre. Está bien. Mañana a primera hora. Y pasado mañana y todos los días que sean necesarios hasta que encontremos a mi hijito. Por favor, prométamelo. Sí, comadre. No, 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 no he visto a nadie. Pero mire bien, señor. De repente lo he visto vagando. Le faltan las zapatos. No, disculpe, no lo he visto a nadie. Gracias. Clara, deja de mirar esas zapatillas. Te estás haciendo daño. A Oguito le encantaban estas zapatillas. Las miró mucho tiempo en la vitrina. Yo no se las podía comprar. Hasta que ahorré y se las pude regalar por su cumpleaños. Su carita brillaba. ¿Te acuerdas? Nosotros deberíamos venir aquí a jugar. Mirar las flores. Basta de sufrir, Clara, por favor. Jamás podré sentir lo que estás sintiendo ahora. Pero entiende. Tienes a Sara y a un niño recién nacido que dependen de ti. Tienes que sacar fuerza de donde sea. Y darles calma. Tienes razón. Pero no voy a parar hasta encontrar a mi hijita. No vamos a dejar de buscar. Basta, Clara. Basta. Nos seguiremos buscando. Pero si nos la encontramos... ...tendremos que darlo por muerto. La esperanza es lo único que me queda, Paloma. Sin ella estaría completamente loca. Gracias, Encela. Por favor, apúrate con el café del señor. Tiene que salir. Tiene millones de cosas que hacer. Ya, señora. Buenos días. Hola. Con razón huele tan rico. ¿Y esto? Es mi cumpleaños y me olvidé. Panqueque y jugo de granadilla como te gusta. ¡Qué guapo eres! Eres el hombre más guapo que he conocido en toda mi vida. Te amo mucho, Esteban. Te amo tanto que duele. Yo también te amo. ¿Cafecito? ¿No hay? Sí, ahora viene. Ando tomando tus pastillas, no te vayas a olvidar. Ah, sí. Estela, ¿qué pasa con ese café? Delicioso. No, no, no. No sospecha nada. No. Mira, hasta me preparó mi desayuno favorito. Sí. No, no, no. Aquí estoy. Aquí estoy. No, te digo que estaba de lo más amable. Me habló de que viajemos, de que viajemos a la Polinesia. Estaba de muy buen humor. Sí. Así que ya sabes que cuando yo te digo que todo está bajo control es porque todo, absolutamente todo... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tú tienes la culpa de lo que te pase. Tú, tú. Tú eres todo mi mundo. Siempre lo fuiste. No voy a llorar por ti. No lo mereces. Ningún hombre lo merece. A partir de ahora yo voy a ser como un hombre también. Voy a usar a la gente. Cuando ya no me sirva la voy a botar. Voy a ser como tú. ¿Aló? Sí, soy la señora María Eduarda Bermúdez. Sí, mi esposo es el señor Esteban Bermúdez. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? No. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no hay nada. Parece que nunca hubiera pasado nada aquí. A veces me imagino que mi Huguito va a venir corriendo por allá y me va a decir en su lenguaje de señas que todo estuvo bien y que solo se estuvo escondiendo. La búsqueda ya terminó aquí. Los grupos se han ido varios kilómetros río abajo. Clara, Huguito está muerto. Y ya es tiempo de que retomes tu vida y la de tus hijos. Huguito no está muerto. Él está vivo. Hasta que yo no vea un cuerpo para rezarle, para enterrarlo. Mi hijo está vivo para mí, ¿entiendes, Paloma? ¡Hugo está vivo! ¡Gracias! 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 No, señor. Ella me preguntó la vez pasada. No lo he visto. No, de repente no he visto unas tobías o una zapatillita como esta. No, señor. La verdad que no. Yo vivo más abajo. La verdad que no lo he visto. ¡Lumancha! ¿Qué haces comida? Vengo con un hambre. Habrás traído plata para cocinar algo rico, ¿no? Ay, plata, plata, plata. Solo pisas en plata tú, ¿no? Si yo voy a lavar tu ropa, por lo menos ponla en la canasta, ¿no? Deberías engreírme, Dumancia. Yo chambeo todo el día, me rompo el humo. Todo el día chambeo. A ver, ¿cómo estará esto? Ya que está horrible, como siempre, Dumancia. Pues tú estás tratando de matarme, ¿no? Todos los días trato, pero tú puedes comer dinamita y no te pasa nada. ¿Y el mongo? ¿Ya comió? Seré su cocinera. Pues no te pasa, pero no me digas que uno come desde ayer. ¡Se va a morir el chibulo! Aunque sea él, deberías preparar algo rico. Él está aquí para trabajar, no para darse la gran vida. Tiene que terminar de limpiar el gallinero y todo el estiércol de los caballos. ¡Qué fregado eres! Ah, chambea nomás. ¿Qué esperas que yo haga las cosas siempre? ¡Bah! Hasta el establo huele mejor que tú. ¡Bah! Te quejas y te quejas nomás, Dumancia. Ya basta. ¡Monguito! ¡Mongo! Aliméntate que tienes mucho trabajo por hacer. ¡Bah! 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 ¡Bah!